Puno no es el Perú Y fue mi cuna blanda La más petria colina La mamantola hume De un torbo ventisquero En las cálidas aguas De un lago transparente Cuando surja mi raza Que es la raza más brava Entonces vas a ver el mundo Lo que vale la Aymara Así es mi pueblo Noble y humilde Por tradición Pero se ve rebelde Cuando coactan su libertad Entonces Exponiendo armas Poniendo mente y corazón Rompe cadenas Aunque la muerte Deja llegar Porque La patria no se vende La patria Se defiende Indio formido De doscientos años De acero Fui labrado bajo el yunque De esta meseta Andina El lago Titicaca Templo mi cuerpo fiero Y fue mi cuna blanda La más petria colina La mamatola La mamatola De un torbo ventisquero En las cálidas aguas De un lago transparente Cuando surja mi raza Que es la raza más brava Entonces vas a ver el mundo Lo que vale la Aymara Ahora sí Vas a saber Lo que vale la Aymara Ahora sí Vas a saber Lo que vale la Aymara Ahora sí Vas a saber Lo que vale el Que e hecho así Aymara Ahora sí Vas a saber Lo que vale el Que e hecho así Aymara Ahora sí Gracias por ver el video.